Hoy vamos a comprar todo Lo que podemos es estar en nuestro carro Vale Sofí, vamos a ver que puntería vas a tener hoy Que fácil Yes No Sofí, no es tan fácil como crees Primero tenemos que dar tres pasos grandes alejándonos de nuestro carrito Y también Mr. Bombs como siempre nos han preparado complicaciones para cada ronda Y vosotros boomazos tenéis que votar en los comentarios quien ha tenido la mejor puntería Poniendo M y like si he sido yo el mejor O S y like si creéis que la mejor he sido yo Así que empezamos Pero que Inca, ¿a dónde vamos primero? ¿Ropa o comida? No, 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 no Eso nos lo dirá nuestro gorro Bombs Y lo más importante es que en cada sección podremos elegir dos productos Pero solo tendremos un intento para encestar cada producto Así que venga Mr. Bombs Bowser, ¿qué nos has preparado? Venga, elige tú A ver, tengo miedo ¡Comida! Vamos a ver qué complicación habrá en esta ronda Ay, tengo miedo Tirar mientras el otro te lleva en otro carro Empezamos fuerte, ¿eh? Ay, Dios Uy, yo ahora voy a encontrar el paquete más grande de chuches que hay aquí y lo voy a intentar encestar Pues a mí me gusta más lo salado que lo dulce, así que vamos a ver qué voy a encontrar Mika Sosio ¡Los hermanos dos! Vamos a ver qué hay aquí A ver qué paquete de chuches grande hay, pero que sean muchas chuches, muchas, muchas ¿Y si elijo una caja de estas con un montazo de chuches diferentes? ¿De este tipo o de este tipo? No, mejor este paquete Uy, este es mucho más grande y pesa mucho ¡12 euros! Uy, también, mira, esta bolsa se llama Party Mix Y es de chuchuchuchos todo ¡Ay, qué rico! ¡Madre mía, hay chuchuchuchos gigantes! Ay, no sé qué elegir Pues más, mira, aquí hay una estantería gigante de gominolas Y aquí otra de chocolates Pueden en los comentarios emojis de chocolates si sois team chocolate O emojis de piruletas si sois team caramelos o gominolas Yo es que sinceramente no sé qué elegir porque me gustan los dos por igual A ver, algún paquete de chocolate grande que hay aquí ¡Oh! Twix, no Mars, no sé ¡Tuberoni! ¡Tuberoni gigante! Pues que de verdad, no sé qué elegir tanto de cosas ricas ¡Ay! Ya está, ya está, ya está Se me han quitado todas las dudas ¡Ya sé qué voy a elegir! ¡Bumbazos, mirad! ¡Kindel sorpresa de Harry Potter! Lo vi una vez en TikTok Y de verdad que no me lo podía creer Y es que ahora ¡Ay! Tengo la oportunidad de cogerlo ¡Oh! Venga, Sophie, ¿estás lista? Porque yo voy a dar un frenado fuerte Así que, ¿estás preparada? Sí ¡Venga! Tengo la oportunidad de cogerlo ¡Oh! ¡Oh! De verdad, ¿no sabéis qué emoción? Yo es que de verdad creía que hoy no iba a andar ninguno O sea, creía que no iba a llevar nada en este reto De verdad, es el primer intento y ya me ha salido Y además una cosa que quería desde hace mucho tiempo Ese y like, ¿verdad? ¡Bumbazos! Bueno, ya tengo un producto de comida Ahora voy a buscar otro Vale, tengo que elegir un paquete de patatas Porque, no sé, estoy entre este sabor de raffles Y este sabor de la ice ¡Oh, no! ¡Cómo me había olvidado de esto! ¡Doritos! Voy a cogerme este paquete grande Vale, me voy a dejar tres pasos Sofía, me tienes que parar más o menos aquí, ¿vale? Vale Justo al lado de la Coca-Cola Bueno, ¿qué, Mica? Estás listo porque voy a intentar hacerlo rápido ¡Venga, inténtalo! ¡Venga ya! ¿Has parado antes de tiempo? ¡No! Lo siento, Mica En esta ronda no has tenido puntería ¿Qué? M.I. Claro, porque me has parado antes de tiempo Tenéis que poner en los comentarios que Sofía es una tromposa ¡Por la cara! ¡Por la cara, no, no! No sé si llevarme este paquete grande de donuts o fosquitos Vazos, mirad ¿Cuántos tipos de fosquitos hay? ¡Madre mía! ¡Hala, mirad, bombazos! ¡Estos pintan la lengua de azul! ¡Madre mía! Nunca los he probado Y mirad que de niña no he parado de comprarme fosquitos Estos nunca los he probado ¡Lo tengo que comprar! Sofía, prepárate para mi frenazo A la de una y a la de dos ¡Y a la de tres! ¡Uy, tengo buenísima la batería! Yo creo que es porque quería un montonazo este dulce ¡Ese y like! ¡Oh, me encantaría poder coger ahora mismo una sandía! Y de hecho, la cogería Pero es que se va a romper en cualquier caso Incluso si la entesto o no Imaginaros qué caos se montaría Bueno, mejor busco alguna otra cosa ¡Hala! Imaginaros coger ahora una pata de jamón Pon el emoji de jamón si te gusta como a mí Bueno, creo que si incluso lo intento Me van a echar de aquí simplemente ¡Oh, pero si intento encestar este trozo de jamón! Esto sí que estaría chulo Mirad qué trozo más grande Y ni siquiera hay que separarlo del hueso Simplemente es cortar, cortar y cortar Venga, vamos a intentarlo Sofía, ¿ves este cartel? Pues tienes que parar justo aquí, ¿vale? Pero estaré sin fallar Pero si no he fallado la otra vez No, para nada ¿Estás listo? Sí ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Toma que así! Esta vez sí que M y like, ¿eh, bombazos? Ah, pero dos, uno Esta ronda la he ganado yo Oh, vale Me toca elegir a mí ¿A qué sección vamos a ir en esta ronda? ¡Ropa! Vamos a ver qué complicación tenemos aquí Tíralo de espaldas Eso va a generar dificultades Bueno, como yo he empezado la temporada de piscina Pues voy a elegir unas nuevas chanclas Oh no, mirad qué diseño todo original de chanclas Me encanta, hay rosa y azul Y si me cojo estos súper, súper coloridos Y además son de los colores de nuestro primer libro La verdad es que yo ahora cogería uno de cada Pero no puedo, solo puedo coger dos cosas Así que voy a coger un par de chanclas Y alguna otra cosa que encuentre ¡Hala! Mirad estos Son súper chulos con textura y todo Y ponen playa en inglés Voy a elegir estas rosas con esta textura Vale, para que no hagas trampas Vamos a contar tres partes Y ahora tienes que tirar tus chanclas de espaldas Venga Sofía, ¿estás lista? Sí Hala de una Hala de dos Hala de tres ¡No! Casi Hasta cerca, ¿eh? Yo creo que de la ropa voy a buscar un nuevo bañador Por ejemplo Este estampado me gusta mucho Vale, vamos a ver qué más hay por aquí Bueno, sandías No, no, no Creo que vamos a coger primero Venga, venga Aquí tienes tu carrito Vamos a ver tu puntería tirando de espaldas Bueno, vamos a ver Venga Uno Dos Tres pasos Venga, venga Una Dos Y tres ¡Guau! No sé si elegir o un nuevo bañador o una nueva camiseta Por ejemplo, este bañador amarillo fluorescente está súper chulo Pero es que creo que voy a elegir camiseta porque los bañadores ahora hay que probárselos y todo Y la camiseta simplemente te la compras de tu talla y ya Este estilo de camiseta me encanta, pero es que no sé si elegir esto ¿Rosa o amarilla? Creo que amarilla Bueno, venga, tres pasitos para atrás No, más grandes ¿No? Y ahora de espaldas Venga, Sophie Una Dos Y tres ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué suerte estás teniendo hoy! ¡Muy! Yo misma me lo esperaba Ese y la Es que tengo mucha suerte hoy Bueno, bombazos A lo mejor, Sophie Ya no tiene ni tan mala puntería No sé yo Y ahora voy a buscar una nueva camiseta O unos nuevos pantalones cortos Por ejemplo, estos pantalones cortos vaqueros me gustan mucho Oh, estos negros También me encanta este tipo de pantalones porque no se ven las manchas Oh, mirad esta camiseta, me encanta Y por aquí tenemos Always good vibes Vale, está bien, pero creo que me gusta más esta Venga Un Dos Y tres pasos Una Dos Y tres Bueno, cuando no han testado los doritos me creía que esto no iba a ser mi día Pero de mientras, todo está yendo muy bien Sí, sí, por ahora está yendo súper bien este reto Por ahora se nos ha perdido una cosa cada una Tu turno, venga Vamos a ver qué toca ahora Por favor, tecnología o algo así ¡Juegos! Vale, no está mal Vamos a ver qué complicación tiene Tíralo con la mano izquierda Esto va a ser muy difícil Porque somos los dos diestros Oh, esta pistola de Nerf yo todavía no la tengo Así que vamos a intentar encestarla Está grande, eh Con la mano izquierda va a ser difícil Ay, Mika, ¿no tienes miedo de romperlo? Esperemos que no Venga, tres pasos Bueno, yo mejor te quedo aquí por si acaso si va a un lado del carrito y no va al carrito para que pueda intentar pillarlo Venga, Mika, ¿estás listo? A la de una A la de dos Y a la de tres Es una de una Sí me he dado cuenta Menos mal que al menos lo he cogido primero porque no podemos comprarlo ya que el reto consiste en comprar solo lo que encestes Y esto Mika no lo ha encestado Y segundo, no queremos que un niño se quede con su red rota Sí, menos mal que lo has pillado Y de hecho, si esto fuera un reto de reacción, tú habrías ganado ¡Uh, voy a elegir algún Funko Pop! A ver si hay alguno de Harry Potter Si hay de Harry Potter, mejor Si no, pues elijo alguno otro ¡Hala, mirad qué Funko Pop más grande! Si cuestan un montazo solamente Creo que esto es el precio de estos Imaginaros estos que son muchísimo más grandes ¡Madre mía! ¡Hala, mirad qué Funko Pop de Henry, de Harry Potter hay Y además viene con camiseta, ¿no? ¡Ay, madre mía, me encanta, me lo llevo! A ver si consigo encestarlo ¡Oh, eso sí que es un buen ítem, eh, Sophie! Intenta no fallarlo Uno, dos Con la izquierda ¡Iba adentro, iba adentro, ese iba adentro! ¡No lo he visto, no lo he visto, perdón! ¡Y Mika también fue un Funko Pop más que un camiseta! ¡Oh, Sophie, ha dado una muy buena idea! Ahora voy a encontrar algún Funko que me guste a mí Vamos a ver, por ejemplo, por aquí tenemos a Yoda Que creo que estaría bastante chulo en mi mesa ¡Oh, este Stitch, mirad qué gracioso! Bombazos, ¿qué elijo? ¿Stitch o Yoda? Bueno, venga, elijo a Stitch Si eres fan de Stitch, emoji azul en los comentarios Uno, dos, tres Venga, esto sí que lo voy a gustar ¡Ay, has elegido a Stitch! Sí, tú has elegido a Harry Potter, ¿qué pasa? Voy a robárselo algún día ¡Ay, me encantan estos peluchitos que son como aluas! ¡Muaditas, súper suaves, kawaii! No sé, está entre este... No, 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 este no No, este no Está entre este, que es como un bol de palomitas de estas del cine Y este, que es súper mono, creo que es un guepardo No sé, algún animal de estos ¡Ay, no sé cuál elegir! Creo que voy a elegir este Porque este es súper mono y además se puede poner en la mesa y todo, es súper kawaii A ver, si no entes esto Venga, una, dos, tres Sofía, los pasos un poco más grandes Venga, hazlo otra vez ¡Uy! ¡Una! No, si te hay grandes tampoco Dos Vale, está bien Claro, lo hace mucho más pequeño Esta vez lo tengo que coger, pero es un peluche Venga, una, dos y tres Estoy muy contenta con esta ronda, tenemos que hacer este reto más abril, ¿verdad Mika? Sí, bombazos, si os gusta este tipo de retos, tenéis que darle like Uy, a ver en el siguiente lugar Uy, a ver en el siguiente lugar Esta vez es mi turno Vamos a ver que toca Un papelito tecnología Toma ya Y ahora vamos a ver la dificultad Que con tecnología y tirar eso como que... Ya, eso no combina Está diez vueltas antes de tirarlo Madre mía Vamos a intentarlo ¡Hola! iPhone 14 Pero no creo que lo pueda coger porque está cerrado Y además se romperá con el tiro Sí, no, todavía menos tirarlo Porque yo también me llevaría esta pantallaza a mi nueva habitación Porque yo diría que no está muy chulo comprarse una tele rota y pagar 900 euros por ella Así que vamos a buscar algo sencillito como juegos o algo así Uy, si me compro unos nuevos auriculares Hola, quiero estos rosas de Barbie Oh, Sophie, esto voy a tener que estar yo de seguridad para que no se rompa Porque lo más seguro que se caiga con diez vueltas Uno, dos, tres Venga Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Venga, mira Delante está bien, bien Estoy manejada, ni siquiera he visto lo que he hecho Yo le he tirado a la primera La verdad es que no creía que a Sophie Lee iba a salir Ese y like Yo creo que voy a elegir algún nuevo juego para la Switch Oh, por ejemplo el Super Mario Odyssey He visto que es un juego bastante chulo, así que vendría bien probarlo, creo Silente, está después de dar diez vueltas Quiero esta funda de Harry Potter para nuestra Switch Sí Madre mía, Sophie, estás obsesionada con Harry Potter Venga, intenta testarla Uno, dos y tres Uno, dos, tres Vale, se está yendo un poco para adelante, pero vamos a ignorar Cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez Casi, ha estado muy cerca así Se lo había enganchado en el dedo Es que a Kusa se lo había enganchado así en el dedo Qué pena Bueno, Sophie, no pasa nada, al menos tienes tus crudos cascos Oh, un ratón ergonómico Hace tiempo que quería probar uno de estos Así que esto es la oportunidad perfecta, silencio Venga Uno, dos y tres ¿A dónde lo has llevado? No, ups Yo no lo he llevado de ninguna parte, estaba aquí No, está en el quinto trino No, estaba aquí Bombazos, tenéis que poner en los comentarios ahora 100% que Sophie es una tramposa Ahora te voy a hacer trampos en la siguiente ronda Sophie, de verdad, si vas a jugar así es que no voy a jugar contigo más ¿Así cómo? Yo juego normal Tú juegas con trampas, esto es tu turno ahora Vamos a ver qué toca ¡Deporte! Esa mi cara me gusta yo, tal vez que compre algunas pelotas o algo Venga, vamos a ver cuál es la dificultad ¿Tirarlo con los ojos cerrados? Venga ya, con los ojos cerrados La sección de deporte es mi favorita Creo que voy a elegir un nuevo balón para la nueva grasa que tenemos en nuestra nueva casa Esta es la más cara, creo que tiene que ser de muy buena calidad Para quien no lo sepa, nos hemos mudado Y si queréis ver el tour del patio, pues podéis verlo aquí Aunque sea una pelota especial para esto No creo que vaya a salir porque tengo que hacerlo con los ojos tapados Bueno, vamos a ver qué tal te sale Espero que no le des aquí a los patinetes eléctricos para la nueva Un poco como yo Se ha ido Esto también cuenta como que no lo has encestado Incluso si rebota, así que lo siento mucho Sophie Es que este reto no te permite coger cosas grandes Tienes que buscar algo pequeño que puedas encestar Oh, mirad qué cosa más chula Bombazos Esto es como para snowboarding Pero con una mano cogida también Está muy chulo Venga, vamos a intentar encestarlo Va a estar difícil, pero vamos a ver si lo consigo Vale, bien Sophie, creo que ponte por ahí, sí, para seguridad Porque con los ojos cerrados esto, peligroso El peligro es estar aquí ahora mismo y que me pueda dar a la cara Así que mejor me pongo este casco Estoy lista Venga, vale Una, dos y tres No me lo creo No me lo creo, madre mía, ¿en serio? Bombazos, mirad qué cosa tan chula voy a tener ahora para la nieve Voy a elegir algunas gafas chulas para ahora en nuestra piscina Creo que voy a elegir esa Porque estas dos son las más caras Pero esta es verde así y no me gusta mucho Pero esta es la más bonita Tienes que cogerlo por favor ¿Cuál? ¿Estos? Gracias Ojalá y entre por favor Un poco cerca ¿Doy un paso más? Ahí está Medio paso estaría bien Pues medio paso Mira, perfecto Una, dos, tres ¿Entró? Sí Chicos, imaginaros tirar esto que pesa ocho kilos Ahora mismo ahí O sea Oh, Sophie Este era lo que nos faltaba Como tenemos una nueva mesa de ping pong Pero tiene la red como partida Necesitamos una red Y también las palas Y obviamente las pelotas Así que esto va a ser perfecto A ver si lo pesas Venga, vamos a intentarlo Venga Una, dos Y tres Vamos Bueno, vale Hay que admitirlo Pero solo porque estoy contenta Porque Mika ha encestado una cosa Que nos viene a ver para los dos Bueno, Sophie ¿Tú estás contenta con lo que has encestado hoy? Ya ves ¿Y tú? Pues yo también, la verdad Y en esto se va a acabar el vídeo Así que si os ha gustado este vídeo ¡Dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale a la campanita! ¡Y adiós, amigos! Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!